El lunes 27 de agosto se llevará a cabo una revista naval, coloquialmente conocida como desfile en el mar, de las ocho embarcaciones que participarán en Veracruz, en el Festival Velas 2018. El presidente del comité organizador, José Antonio Ortiz Guarneros, señaló que se trata de la primera actividad de los veleros, con lo que se dará por inaugurado el evento que se podrá observar desde el malecón. La revista naval estará encabezada por el titular de la Secretaría de Marina, Semar, Vidal Francisco Soberón Sanzm quien recibirá la salutación de las embarcaciones. Los barcos van a llegar desde el día 26, permanecen fondeados en las inmediaciones del puerto, el día 27 elevan su ancla y empiezan a formarse uno atrás de otro, se ponen a distancia de unas 600 yardas. La Armada de México designó a un buque insignia el cual navegará de vuelta encontrada con cada uno de los veleros y cuando se encuentren cada uno de ellos hará una salutación. Cuando se terminen los barcos continúan navegando y el buque insignia entrará al puerto para desembarcar al almirante secretario y a los demás veleros empezarán a entrar apoyados por los remolcadores. Las naves quedarán atracadas en el muelle bicentenario de la Armada y el del Acté. La revista naval se realizará entre la isla de Sacrificios y la costa. Iniciará a las 10 horas y se espera que a las 12 horas concluya. Es algo sorprendente, no todos los años se tienen las visitas de grandes veleros y esperemos que el público lo disfrute y que tengamos un festival abundante de gente local, nacional y del extranjero. Participan el Cisne Branco de Brasil, Esmeralda de Chile, Gloria de Colombia, Guayas de Ecuador, Unión de Perú, Simón Bolívar de Venezuela, Libertad de Argentina y Cuauhtémoc de México. Este lunes tendremos en Veracruz esta emblemática ceremonia. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.